Lo que nos van pidiendo, así que nuestros invitados van a estar del otro lado, acompañándonos desde casa, pero presentes de todos modos. Así que ahora lo vamos a recibir a Ramiro Canet, nuestro abogado de confianza. ¡Con un fuerte aplauso! ¡Hola, Ramiro! Le damos la bienvenida. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo les va? Excelente. Muy bien. Qué lindo esto, la comunicación a distancia. A full. La verdad que algo que llegó para quedarse. Para quedarse, definitivamente. Bueno, Ramiro, hoy venís con un tema muy interesante. Del otro lado van a seguramente subir el volumen del televisor, porque vamos a estar hablando de la ley de alquileres, de la nueva ley en realidad. Está buenísimo. Muchos términos que se han modificado. Tal cual, tal cual. En realidad no es tan nueva, es de mediados del año pasado, pero lo que ocurrió en realidad es que ahora en abril se venció el decreto que congelaba los alquileres por la pandemia, entonces por eso un poco se ha vuelto a poner de moda y nos han estado haciendo muchísimas consultas vinculadas a esto. ¿Y cuáles serían esas consultas más o menos, Ramiro? Sí, sobre todo, cómo se actualiza el canon anual en este caso que se ha establecido ahora. Pero si les parece, hacemos un repaso en todos los puntos, cómo quedó, digamos, cómo se reúne esta relación del contrato alquiler a partir de esas modificaciones. Dale, vamos punto por punto entonces. Decías que el que más te consultan es cómo se actualiza este canon. ¿Tiene que ver con un índice que aporta el Banco Central, si no me equivoco? ¿Qué es lo que han estado estudiando? ¿Qué bien es eso? Mi papá es abogado, le mando un saludo al Mauri. Tiene el machete ahí. No, claro, mi papá es abogado, yo le dije, papi, charlamos un poquito de la ley de artillería porque mañana tengo una entrevista. Hay que estudiar. Gracias, gracias. Perfecto, tal cual. Sí, es uno... Tengo como un poco de delay, perdón. Sí, no hay problema. Vos hablás tranquilo, te escuchamos y te vemos bien. Bien, bárbaro. Ahí es uno de los puntos principales, y sí, tal cual, es el que más consultan. Antes las partes establecían a través de un índice cómo era actualizando, ¿no es cierto? Pero a partir de ahora se estableció que hay una forma, que es un índice, tal cual como te dijo tu papá, que se saca de dos, se hace un promedio entre dos otros índices, que es el RIPTE, que es el que surge del Ministerio de Trabajo, el índice de precios de consumidor. Entre esos dos, el Banco Central elabora todos los meses un índice y lo tiene que ir publicando en la página del banco. Bien, bien. Entonces, esa es la manera en la que se actualizan a partir de ahora los alquileres, se hace solamente una vez al año, antes se establecía entre las partes que era cada seis meses, por lo general, y se trataba de atar a alguna moneda o a la inflación. Pero bueno, llegó este cambio para despejar todo eso y en la que hay muebles que se alquilen para destinarlo a vivienda, la forma de actualizarlos es este índice y se actualiza una sola vez al año. Ramiro, ¿y en qué beneficia esta reforma, podríamos decir, al inquilino? Porque antes, cuando se pactaba con el que te lo alquilaba, podías vos quizás prever cuánto ibas a estar pagando el año que viene, pero ahora no, porque es el índice que va a dar a conocer recién el próximo año el gobierno. ¿En qué beneficia al inquilino esta nueva medida? No, en realidad se da a conocer todos los meses, porque no es que todos los contratos empiezan y terminan el mismo mes. No, claro. Entonces vos más o menos podés ir previendo cuánto se viene actualizando. Pero es anual el aumento. Pero como el aumento es anual, quizás mes a mes no te sirve saberlo. No, bueno, pero te permiten tener una referencia. Pero ¿en qué lo beneficia? Que créeme que va a ser menor a lo que te establecía cualquier propietario a la hora de hacerte un contrato de la objeción. No tengas duda. Por eso se ha hecho. Perfecto. Y otro de los ítems, podríamos decir, que se modificó es la duración de los contratos. Creo que le han dado todos los pips. Está muy bien eso. Tal cual, se estableció un plazo mínimo que antes era de dos años, ahora pasa a ser de tres años. Lo que eso también permite tener un poco más de estabilidad. Bien. Y no estar pensando en que no sabes si a los dos años te vas a poner de acuerdo o el dueño te va a decir que quiere la casa para usarla de él o para otra cosa. Y mudarse con todo lo que se implica, que es bastante complicado. Así que ahora se alargó este plazo mínimo y se lleva tres años por lo menos. Lo que no quiere decir que se pueda pactar más, ¿no es cierto? Claro, solamente tres años. El mínimo. El mínimo. El mínimo. El mínimo. De ahí en adelante todo lo que quieran. Bien. Por ahí a la gente que nos está viendo, le sirve que vayamos directo al consejo, a la sugerencia. Si a vos te quieren venir a hacer un arreglo para cuando vas a alquilar mensual, ¿no se puede? No. Hay algunas excepciones que establece la ley para algunos casos en donde ese plazo mínimo no se aplica, pero son taxativas, digamos. Son las enumeradas por la ley. Y a otros casos más amplios, pero es cuando se tiene un fin específico o las casas amobladas para fines turísticos, etc. Pero si no, no se puede. No se puede menos de ese plazo. Y a vos, Ramiro, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que te llegan con respecto a esta ley? Que vas a decir, por ejemplo, mirá, con este consejo tenés que tener en cuenta esto. O sea, como para darle herramientas al que está del otro lado. Por supuesto. Uno era cómo se establece el ajuste ahora a partir de esta nueva ley, que es el que hablamos. Y el otro también es el pago. Cuando vos celebrás un contrato de locación, se pagan algunas cosas por adelantado. También esta ley lo que establece es límites para eso. No se puede pagar más de un mes por adelantado, que antes a veces te pedían más, o también el depósito en garantía. Tampoco puede ser nunca mayor a lo que se va a pagar como primer mes de alquiler. Que antes también te solían pedir más meses o te ponían un monto que no tenía lógica o vinculación con nada. Hoy también esta ley establece cuáles son estos mínimos, perdón, estos máximos, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante destacar también, Ramiro, que ahora el depósito que uno pone se actualiza al monto de alquiler, que es cuando te vas, ¿no? Porque no vas a estar pagando lo mismo. El primer año de alquiler al último. Y ese depósito que antes vos ponías te devolvían esa misma plata. Y quizás ahora con la inflación no significa mucho. Claro, no significa nada. Eso es importantísimo, tal cual. Antes uno pagaba un depósito de garantía del primer mes, o similar, perdón, igual al valor del primer mes, y cuando te lo devolvían habían pasado dos años y te devolvían ese valor. Claro, claro. El cual la ley establece que el valor va a ser lo que se pague el último mes. Es decir, que también se actualiza ese depósito, porque si no, sí, parecía que no, pero terminaba el locatario perdiendo el poder adquisitivo con esa diferencia de dos años que había pasado, que lo que recibía no le servía para nada comparado con lo que era cuando lo había entregado, ¿no? Claro, claro, total. ¿Se puede acordar un alquiler en dólares, por ejemplo? Los contratos son entre dos partes, se podría establecer, pero no lo recomendamos para nada, ¿no es cierto? Teniendo una ley que regula cómo se va a actualizar, siempre y cuando tengamos en cuenta que eso se aplica solo para viviendas, no para alquileres comerciales o industriales. Entonces lo que recomendamos siempre es que sean pesos. Perfecto. Ah, solamente para viviendas. Esa forma de actualización es solo para viviendas. Ah, mirá qué buena cosa, está bueno aclararlo eso. ¿Cómo está la situación de los desalojos actualmente, Ramiro? Porque sabemos que durante la pandemia quedaron suspendidos por un tiempo. Actualmente ya están habilitados. ¿Cómo está esa situación? La cual, ya se pueden hacer desalojos. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre antes de iniciar este proceso de desalojo, tiene la obligación el dueño del inmueble, caso que no se haya pagado o que se haya recibido el contrato y la otra parte no se quiera ir, tiene la obligación de emplazarlo, darle un plazo que por lo menos tiene que ser de 10 días para que la otra persona vaya o para que pague. En caso de que no se haga, que no cumpla, ahí sí se puede iniciar ese proceso de desalojo. Bien. Ramiro, te doy un ejemplo, por ejemplo, de algo que puede llegar a pasar con el alquiler de una vivienda. Por ejemplo, yo soy dueña de un alquiler, voy con el contrato todo, viene la persona que va a vivir en mi vivienda y sin firmar de vos, solamente decimos, mirá, yo te alquilo la casa por un año, después si querés vamos viendo. ¿Qué pasa con esos acuerdos que se hacen sin firmar, donde por ahí el propietario es como medio chanta con el inquilino? ¿Qué hacemos con eso? El arreglo de palabras. Y todo queda en la palabra. Bueno, el contrato puede ser escrito o puede ser verbal. El problema es que siempre con lo verbal es muy difícil probarlo. Por eso te digo. Porque podemos hacer las situaciones. Claro. Yo no lo aceptaría como locatario, no lo aceptaría. Le diría que sí o sí quiero que hagamos un contrato escrito. O sea, le decimos a la gente que si estás del otro lado y estás por alquilar y por ahí el dueño, o si es al revés, te intenta hacer un acuerdo de palabra, no. O sea, que quede todo firmado por el día de mañana, no tener que salir de tu casa corriendo porque quedaron en algo o al revés. Vos sos el dueño de la casa y querés entrar a tu casa. Exacto. Recordemos, el contrato verbal existe. Es siempre muchísimo mejor que hacerlo por escrito porque se puede probar. Y aparte las palabras sabemos que se las devolviden. Claro. Es imposible acordarse lo que habíamos quedado hace un año. Vos me dijiste, yo te dije. No sé, la recomendación es que siempre lo hagamos por escrito. Bien. Damiro, decías que se ha extendido a tres años este plazo del mínimo de alquiler. Pero si el propietario, el locatario, quiere rescindir ese contrato en menos tiempo, ¿puede? ¿Tiene un marco legal que lo respalde? Sí, sí, claro. Ahí también acá hay una modificación que es importante. Siempre se pudo, te pedían los informes con un mínimo de tiempo y tenías que pagar una multa. Sí. Hoy eso sigue estando vigente. Vos si te vas dentro del primer año tenés que pagar un mes y medio de multa. Si te vas cuando te ha transcurrido el primer año, la multa es de un mes solamente. Pero se establece una nueva ventaja para el locatario, que es que si han pasado seis meses desde que inició el contrato y se avisa con una anticipación de tres meses o más, en ese caso no hay que pagar multa. Ah, bien. En tres meses me voy, le vas avisando. Qué bueno. Exacto. No voy a avisar que dentro de tres meses o con más tiempo de anticipación te vas. En ese caso no se va a indemnizar. Perfecto. Bueno, Ramiro, la verdad que ha sido muy didáctico y muy útil. Y vos te viniste, pero clara y abogada. Sí, súper informada. Impresionante. Bueno, el agradecimiento a mi padre que nos pusimos a charlar anoche. Le digo, me explicás un poquito la ley del que me dio Eugenio, ¿viste? Ahí como buen profe. Bueno, Ramiro, beso gigante. Te agradecemos muchísimo y ojalá a los que están del otro lado les haya servido esta herramienta. Bueno, estoy a disposición, así que cuando quieran, las consultas que quieran. Por supuesto. Gracias. Te mandamos un gran saludo. Abogado del pueblo, nos vemos en 15 días. Un genio Ramiro Canet que va a estar visitando.